Perros son los mejores amigos del hombre y cuando un perrito se va es algo muy doloroso y Pepe Pilar tomó el fallecimiento del caballo de su hijo así como que era un animal, así como que no valía la pena, como que no hay que estar de luto, como que no hay que hacer chisme por algo así. Pero bueno, vamos a seguir adelante señor productor, vamos. Bueno, vamos con esta nota, porque el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, descarado y enamorado, y su novio Tania Ruiz le manda un mensajito. ¡Wow! ¡Música de canción! Mi querida Citrali, mucho se ha comentado respecto a la relación de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz. ¿Y por qué? Abrimos debate y quiero escuchar la voz de nuestro quinto conductor porque sé que este chisme y este tema le encanta al pueblo de México. Tú conoces la historia, tú sabes la historia del legado, el reinado de Enrique Peña Nieto con la gaviota Angélica Rivera, chalalá, chalalá, se han dicho tantísimas cosas de que supuestamente nomás era un matrimonio pactado, que nomás era algo para que ella fuera la primera dama y él fuera el presidente de México. Y la verdad, pues Enrique Peña Nieto no es muy querido actualmente, ni en el momento que era presidente, ni actualmente, ni después, ni antes, ni después. Pues resulta que reapareció y sigue con Tania Ruiz. Muchos nos preguntábamos dónde está Enrique Peña Nieto con todo lo que se llevó de México, con todo lo que el rato de dos patas y el arroz. Ajá. Y dónde estaba, se andaba dando la gran vida con Tania Ruiz y todo. Y pues fue muy comentado su romance porque tú sabes que se separa de Angélica Rivera. O no recuerdo, quiero que nuestro quinto conductor nos ayude, si aún no se había anunciado la separación de Angélica Rivera cuando a ellos fueron fotografiados en España. No sé si tú te recuerdas de esa noticia. Creo que ya habían especulaciones antes de que se separara de Angélica. Exacto, había muchas especulaciones, pero ellos fueron captados en España y Angélica Rivera tuvo que salir a decir que ya estaba divorciándose de Enrique Peña Nieto. Pues Tania Ruiz, enamorada obviamente de los millones, del cash, porque dicen que los presidentes de México se quedan con mucho cash, lo felicitó y lo felicitó de esta manera. Adelante, señor productor. Bueno, dice Tania Ruiz, hoy en esta fecha tan importante, donde llenan de buenos deseos, elogios, bendiciones y lo que cada quien lleva adentro, feliz cumpleaños novio mío, le dice. ¡Guau, qué fuerte sangre de la caridad del cobre! Jesús de Veracruz. ¡Qué dicha y felicidad poder festejar un año más de vida a tu lado, siempre dándome la misma ilusión y la misma felicidad por festejar tu cumpleaños! Y por esa parte de mí que tú estás ahí. ¡Qué dulce, la verdad! Diciendo, la vida me ha dado la oportunidad de estar contigo en estos años y Dios la bendición de poder abrazarte, amarte, seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos, que es lo más valioso. Nuestro tiempo, nuestra vida. Encontrar una pareja y relación la construimos día con día y no hay experiencias sin caídas y no hay evolución sin tropiezos, siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano junto a Dios. ¡Ay, qué romántica, qué cursi, Tania! La verdad que yo no sé qué pensar. A mí me encantaría que nuestro pueblo, nuestro quinto conductor, opinara de esta pareja, porque me atrevo a decir, mi querida Citlaly, que ellos son una de las parejas más odiadas del mundo del entretenimiento y del mundo del espectáculo. Y abrimos debate. ¿Por qué Enrique Peña Nieto pasa a ser una gran celebridad y sigue siendo noticia mediáticamente en el mundo del entretenimiento? ¿Por qué Citlaly? Porque estuvo casado con la gaviota, con Angélica Rivera, porque fue padrastro de las hijas del güero Castro. Entonces tiene mucho de qué hablar, tiene mucho de qué, como de qué debatir el presidente de México. ¿Tú cómo ves esta relación? ¿Qué opinas de estos tortolitos que el presidente le robó muchísimo a México? Y me gustaría escuchar los comentarios del pueblo. Pues para empezar, te digo que no solamente es odiado en el mundo de la farándula del entretenimiento, en sí las personas, el pueblo mexicano odia a quien fuera el presidente en su momento, Enrique Peña Nieto, y a su actual novia, Tania Ruiz. Y esto es por el hecho de todo lo que él se robó y que tan descaradamente ahora ande dando la vuelta por el mundo. Y que ella, sabiendo de que está usando el dinero que le robó a los mexicanos, anden tan felices por todo el mundo. Eso es algo que el pueblo no les puede perdonar a ninguno de los dos. Ahora, como tú lo dijiste, él es mencionado y quedará del mundo de la política. La política brincó al mundo del entretenimiento por haber sido esposo de quien en su momento fue muy querida también, que fue la gaviota. Tanto sí que se quedó con ese apodo, no tanto la quiso México. Y te das cuenta, a ella ahora no la hemos visto mucho, pero a Enrique Peña Nieto y a Tania, estamos escuchando de ellos a cada rato y creo que esto va para largo. Yo no sé si creer que es un noviazgo de verdad, en donde haya mucho amor y todo, como dicen por ahí. Pero tú crees que tanto tiempo se puede jugar ese juego sucio entre ellos dos? Ya pasó muchísimo tiempo. Yo pienso que si para desenmascarar a Enrique Peña Nieto o para fluir esa relación que terminó con Angélica Rivera, pudiesen andar uno, tres, cuatro, cinco meses. Pero tantos años se puede mantener una mentira, una falsedad como la que están viviendo. Yo pienso que sí están enamorados. Recuerda, recuerda que hubieron muchas cosas que se dijeron de Enrique Peña Nieto, que esto era una cortina de hombre, pero para lo que él en verdad es que no tiene nada de malo en que tenga gustos de su mismo sexo, pero las personas lastimosamente no lo van a ver a bien porque es la sociedad o la política como que no se puede todavía aceptar el que México haya tenido a un presidente que era gay. Y entonces dicen que esto es para tapar el hecho de que él tiene una relación, se dice, se dice con otro hombre y que Tania simplemente está ahí bajo un contrato y que siempre y cuando ella esté recibiendo el dinerito, que ella no tiene nada malo que decir. Ay, no sé, está dando un punto muy importante y muy fuerte. Yo no creo, porque yo creo que con esa belleza de Tania Ruiz hasta el más gay se vuelve hombre porque la chica es hermosísima, es guapísima. Y yo pienso, mi querida Citrali, que sí hay una relación, que sí hay amor, que sí hay este... Porque mira, vamos a decir que fuera cierto lo que tú estás argumentando, ¿por qué ella tendría que escribir toda esa sarta de pendejadas en el Instagram felicitándolo y todo eso? No hay necesidad, o sea, yo la siento como que sí está enamorada. No sé si está enamorada de él o de los cash o de los billetitos verdes, quién sabe. Pero no sé, el pueblo, nuestro quinto conductor, ¿qué dice? Por ahí, Vero P117 dice, es su dama de compañía. Por ahí, Gaby29, esta pareja para mí ni frío ni calor, pero solo ostentan su romance, también tienen ese derecho. Exacto, yo pienso, yo pienso que sí están enamorados porque la hemos visto incluso, no sé si te acuerdas que ellos fueron a una fiesta... Te hace una pregunta a vos, Ángel. Sí. Dice, Sucia Scott, Ángel, ¿tú le hicieras los siete quiebres del gato a Tania? Ay, pero por supuesto, la pondría para Chapa, acá, le hacía la lengüetazo y todo, y la pondría para arriba, y haría lo de chiqui, de perrito también. Yo la pondría de todas las posiciones. Es más, pero... ¿Y Yolanda? ¿Y Yolanda? ¿Sabe qué más me gustaría más, Citlaly, en eso? Y yo sería más feliz, y sería súper, súper feliz, invitar al guapayazo, y felices los tres. Un trío como el de ya sabes quién. Pero, pero, yo creo que el guapayazo ya había quedado atrás que la semana pasada... No, te cuento, tú no sabes, está retrasada en noticia. El guapayazo se puso celoso porque dijo que Yolanda andaba de coqueta con Jorge. Entonces, el guapayazo no quiere perder la carterita, Lubitón, no quiere perder nada, y me llamó inmediatamente y me dijo, aquí estoy. Y me cantó la canción de yo soy tu hombre, y yo tu mujer. ¿A todo esto sí te llamó, Jorge? ¿Sí recibiste la llamada de Jorge? Porque el público está preguntando. No, no me ha llamado, no le puedo llamar porque el guapayazo se pone celoso y me va a golpear. Así que yo mejor, Yolanda, quietecita. Yolanda es sumisa, Yolanda es respetuosa. Yolanda es una mujer de hogar, de hacer la leña, de hacer el café en la olla de barro. Esa es Yolanda, Yolanda es esa mujer respetuosa. ¿Eso es lo que es ahora Yolanda? No, es Yolanda de leña, de carbón. De leña, de carbón, del comal, del fogón, de echar las tortillas a mano. Las tortillitas. Pásame el mandil, por favor, señor productor. Y se pone el mandil, Yolanda, y le cocina al hombre y todo, y lo atiende, y lo lleva para allá y para acá. Esa es Yolanda, Yolanda no está moderna. Yolanda no está moderna como las mujeres de ahora. Yolanda es una mujer sumisa. Entonces, si el hombre le habló y le dijo que no anduviera así como de loca, pues Yolanda tiene que asumir. Yolanda hasta se echa el chamul que se echan atrás las mujeres para ir así a agarrar la leña y todo. Pero él no tiene que responder. A Yolanda le tiene que responder entonces. Yolanda se pone su mandil para cocinar el guapachazo. Mira, 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 para que tú veas. Yo tengo mi mandil y todo. No creas que no. El guapayazo no se puede aprovechar. Tiene que responder el guapayazo para eso entonces. Y también te peina para adentro, el guapayazo. Me peina y me despeina y me hace todo. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Pero qué dice el pueblo del guapayazo? ¿Están felices porque ya no hablan el guapayazo? ¿O qué están diciendo? ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, qué calor! Vamos, director. Ese peluquín me saca suspiros. Me saca suspiros. Yo pienso que al guapayazo sí le gustaría estar contando a Ruiz los tres. Así. Dicen que por eso las parejas se llevan bien porque les gusta la locura. La locura. La locura es muy interesante. Pero, ¿sabes qué? Vamos a otro tema totalmente diferente. Ajá, vamos. Porque parece que Lorenzo Méndez... Así es. Antes de que vayamos, mi querido señor productor...